¡Qué júbilo! ¡Qué júbilo, señorías del Partido Popular! ¿Sabe a qué suenan esos aplausos? A la música de la orquesta del Titanic cuando se hunde. Yo no sé qué es lo que aplauden hoy ustedes con tanta alegría porque creo que… Le he dicho que comprendo que no nos apoye, que comprendo su crítica política, que no comprendo la equidistancia en la que usted hoy se ha colocado y la destrucción que usted hoy ha tratado de perpetrar contra Vox. No lo comprendo y no lo comprenden muchos españoles. Por eso no entiendo su alegría, porque ustedes hoy han regalado tristeza y desesperanza a muchos españoles que nos están viendo, que comprenden nuestras diferencias, pero que no comprenden esta pelea de ataques políticos y de ataques personales en la que usted ha convertido el debate. Ha venido aquí a decirnos que el rey es de todos, como si nosotros… Prácticamente ha comprado los argumentos del señor Iglesias. Cuando el rey es atacado, no salgan ustedes a defenderlo. El rey, que no puede defenderse, sí. Ha venido a leccionarnos. Me miraba y me decía que el rey es de todos, señora Bascal. ¿Quién le ha dicho lo contrario? Es tan de todos que es mucho más valorado que todos los diputados que hay en esta Cámara. Pero luego la Constitución parece que solo es suya, porque solo ustedes tienen padres de la Constitución. La Constitución también es de todos, incluso de aquellos que queremos reformarla cumpliendo democráticamente los procedimientos legales de reforma, señor Casado. Ha venido aquí que le hemos dado aire a este Gobierno durante meses. Usted ha dado tristeza y desesperanza a muchos españoles durante muchos meses en el día de hoy. Pero nosotros lo que hemos logrado con esta moción de censura es este retrato. Es este retrato. Ellos, ellos, todos ellos juntos otra vez. En el que no están ustedes, tranquilos, están con distintos argumentos, lo sé, pero ustedes se han querido colocar en medio de los que pactan con ETA y de nosotros. Y eso, señor Casado, es una infamia que me indigna políticamente y que me entristece personalmente porque la diga usted. Nosotros trataremos de enmendar y de corregir el gigantesco error que hoy ustedes han cometido en la tribuna. Y, por lo tanto, pueden estar tranquilos los votantes del Partido Popular porque nosotros seguimos tendiéndoles la mano a pesar de todo lo que usted hoy ha dicho de nosotros. Gracias, señor candidato.